... Está claro que los momentos anímicos de los partidos pesan y mucho. No estaba bien anímicamente Francia, sobre todo después de perder increíblemente frente a Inglaterra. Y también es muy importante el momento anímico de la Argentina en este partido. La pelota que le llega a Felipe Conte Pomi, no pudo Villalac. Y Felipe va a topetearse con los grandotes y los atravesó. Muy bien, Felipe. Cabeza dura. Ahora, Fernández con un drop de zurda. Le salió un chirlito. Cantamar. ¿Qué? ¿Cuál? Chirlito. Buen tacle de Manuel. Una fiera, digo. Bien por Juan Fernández López. Mignoni. Corto con Ariadna Doquí. Por adentro Mignoni otra vez. Villalac. Arrincó en Argentina que no puede salir Francia. Vamos, que se puede ahí. Pido mucho, Raúl. Mignoni que abre. Mijalac. Escrela. Guggeri. Luz Roja con Guggeri, con Dominici. En cinco minutos empiezan a aguchar a Francia mucho más de lo que pasó recién. Si Francia no consigue sumar rápidamente, se van a venir los sirvidos para los franceses. Se va a venir en cualquier momento. Hernán Cerillosa a la cancha en lugar de Manuel Contepomi. Ha jugado un gran partido en defensa Manuel Contepomi. Y no iba a jugar este partido. En su lugar iba a actuar Gonzalo Tiesi, quien lamentablemente volvió a lastimarse. Una mala suerte increíble de Tiesi. Robó muy bien Albacete. Pichot. Durán. Durán que va a encarar. Sobre Villalac. Trato de mantenerse de pie. Ya llegaron los Pumas. Hernández. Segura. Le pidió Pichot. Qué derechazo metió. Allá, lejos. Se va a escuchar el U de la gente francesa porque sabés quién se viene, ¿no? Sí, Leguizamón y Cerillosa. ¿Y en Francia? Chabal y Clerc. No entiendo... No entiendo cómo Clerc se quedó afuera de este equipo. Está bien, por ahí le prefirió andar un poco de aire a algún otro win. Pero Clerc fue uno de los mejores tres cuartos de Francia en el Mundial. Sí, señor. A la cancha entonces, Juan Manuel Leguizamón en lugar de Martín Durán. Y también el Chori Hernán Cerillosa se retira Manuel Contepomi. El lai que corresponde a Francia. Arin Ordoquí. Francia que empuja con ese gol. Creo que fue lo que mejor hizo, ¿no? Francia. El gol. Pero siempre bien dispuesto a la Argentina para defender después, ¿no? Después de este gol por afuera. ¡No, no, 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 no! Jugó rápido Mignoni. Y ya la que va. La soltó al espacio ahí donde va Cerillosa. Se tiró de cabeza como un animal. Y la tiene Juan Fernández López. Y Leguizamón que no vio justo la pelota. Hernández. Levanta el derechazo de Hernández. La carga de Remy Martán. Hernández que le reclama a Remy Martán. Compañeros de Club Almos. Sí, sí. En París. Qué pelota recuperó Cerillosa. Se tiró de cabeza. Bueno. Protesta Mignoni. El árbitro que advirtió Hassan para que no derrumbe más el MOL. Y Albacete también. Albacete también. Bueno. Queda Mignoni como capital de Francia. Entró Chabal nomás. Sí, señor. Salió Pion. Nalet. Mignoni. Millalac. Mianga. El tacle de Hernández. Perfecto. Lo golpearon a Roncero ahí. Miñoni que manda la segunda ola con Millalac. Por afuera, Claire. Agulla que lo taclea. Presiona a la Argentina. Millalac consiguió darse la Chabal. Bien. Juan Fernández López. Tacleando. Que no cobre confianza el Cavernícola. El kick de Millalac. Federico Martín Aramorú que no se va de la cancha. Federico que le pega. No quiere Lolas. Bueno, hay que superar este line para empezar a cerrar el partido. Faltan 18 y un poco más. Excelente lo de Agulla defensivamente también. Sí, y hubo un claro golpe de Clark después en la cara de Agulla. Dickinson se lavó las manos. Sí, sí. Como buena parte de este partido han hecho la vista gorda con las incorrecciones de Francia. Pero no con los pases forwards. Chabal la soltó. Escrena. ¿Quién lo golpeó? No lo vi. Leguizamón. Bueno, y el asistente, nadie que lo hubo, lo vio. Y me parece que ya está llamando al árbitro Dickinson. Están llamando. Ahí está Dickinson. También lo vio Owens, eh. Uno de los temores que había respecto de la intrusión del santiagueño. Y es un fenómeno. A ver. Yo me quedé mirando el otro tacle. Es tacle alto. Y es un topetazo. Y tarde. Eso fue lo que le dijo Paul Horry, el árbitro del partido, al capitán Agustín Pichot. Bueno, es la pelota del partido. Y puede ser, eh. La Argentina con uno menos. Había que cuidarse. Y la Argentina que zafa con Longo en esta. Dominici. Longo que no lo pudo taclear Dominici. Hassan, tampoco. Y Dominici va. Y Pichot se le puede y va para bajarlo. Y Francia va. Y Francia va. Y quiere su try. Y Dominici puso a Francia donde se desarrolló el line. Michalak. Escrela. Martí. Bien. Felipe. Mignoni. Michalak otra vez por adentro. Klerk. Doble tacle contra él. Mignoni otra vez. Francia con ritmo y posibilidades. Michalak. Martín que no encima. Buen tacle. Por parte del oso de Arneu Basualdo. Gran partido de Arneu Basualdo. Excelente. Pero Francia se viene. Con Klerk. La tiene la Argentina si no. Longo tacleo. Y se viene Felipe. Se tiró la intercepción. Agulla. Sigue Agulla. Váyase. Váyase que trae de Corleto. Váyase que trae de Corleto. Y Corleto va a try. Y va a try. A liquidar este partido. A terminar este mundial. De manera que lo vean. Try de los Pumas. Otra contra. Para nuquear a Francia. Nadie Corleto. Y un nuevo try. Festeja en Pumas. Que han recorrido un largo camino muchachos. Un camino con gloria. Ganándole una vez más a Francia. Y todavía faltan 15. Y otra vez jugando. Un gran contraataque en la Argentina. Pelota recuperada. Tras un tacle de Gonzalo Longo. Y se vino desde atrás la Argentina. Con fortuna la consigue Agulla en dos tiempos. Y se viene Horacio Agulla. Por dentro Nani Corleto. Está rápido Nani. Gran try otra vez de contraataque de la Argentina. La Argentina 27. Francia 3. Podio para la Argentina en la Copa del Mundo. Y doblete de victorias ante Francia en el Mundial. Y doblete de try de Corleto ante Francia también. Trayman en el partido inaugural. Nani Corleto.